No, lo que pasa es que no somos tampoco muy estéticos ni nada por el estilo Y nos enfocamos más como que en el... En realidad, como dice Alejandro, la idea, que sea algo divertido Está cagado, sí, 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 nos gusta la portada, el sencillo Y viene esa misma foto también en el disco Por ejemplo, esto de Aldo, este coso, tipo agua o líquido o así, fíjate, como esta cosa Tipo un aquamosh Creo que si te das cuenta cuando algo está sobreactuado y dices, putano man, que hueva O cuando alguien lo está haciendo porque en realidad se divierte Se nos hace más divertido ser así, como en el momento de ahorita de estarnos tomando una cerveza Sueños vienen, sueños bajan Y aún así la vida florece como una rosa primaveral Me acostumbré a ti Y aún así la vida florece como una rosa primaveral Los ojos negros también profundos, magníficos El momento de ser feliz es ahora. 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 El momento de ser feliz es ahora.